Cada vez es más raro ver un estreno de Marvel que no forme parte del universo cinemático que lleva con Disney. Pero lo que se hace todavía más raro es ver un spin-off de la franquicia X-Men que no esté protagonizado por Lobezno, sino por un personaje que no ha aparecido en ninguna de las películas de la saga. Bueno, al menos no de las principales, pero ya hablaremos de eso. Así llegó la película de Deadpool, con la intención de convertirse en una historia diferente de superhéroes. ¿Cómo ha quedado esta vez el que posiblemente sea el antihéroe más extravagante de la Marvel? Vamos a averiguarlo en este vídeo libre de spoilers y de chistes de tigretones, dicho sea de paso. Lo siento, Logan. ¿Pero quién o qué es Deadpool? Pues por lo pronto es un pésimo trabajo de adaptación al castellano, ya que Deadpool es un personaje de los cómics Marvel relacionado con la franquicia de X-Men que en España se ha conocido toda la vida, toda la puta vida como masacre. Como siempre los traductores haciendo amigos. Menos mal que en la era de Ultrón o en días del futuro pasado no les dieron por llamar a Mercurio Quicksilver en la traducción española. Podrían haber confundido con la marca de ropa. ¿No se han informado de cómo se llama el personaje en España? ¿Les parecía escandaloso llamar a una película masacre? Por la calificación no debería, es para mayores de 18. ¿Estaba pillado ese título? Estas cosas no las entiendo. Así que en lo que queda de vídeo voy a llamar al personaje por su nombre en castellano. ¿Por qué? Porque es mi crítica y me la follo cuando quiero. En fin. Masacre hizo su debut en el número no sé cuantos de los nuevos mutantes, uno de los últimos, a principios de los 90. Creado por Fabián Nicieza y Rob Lightfield. Y digo creado porque guardaba aún más que parecido razonable con el villano Deathstroke de DC. ¿No sería la última vez que Rob Lightfield cayera en uno de estos homenajes? Y la verdad los tiene mucho más descarados. Es una de las razones por las que se ha hecho tan infame para mucha gente. Eso y por ser el único dibujante de la historia del cómic que se atrevió a ponerle tetas al Capitán América. Por suerte, el dúo dinámico Nicieza Lightfield tuvo la ocurrencia de jugar con ese parecido y convertirle en una parodia del personaje de Deathstroke, que no para de contar coñas y hacer chistes y que compite con Spiderman por ser el personaje más bocazas del universo Marvel. El personaje fue ganando popularidad a lo largo de los años hasta acabar protagonizando dos miniseries propias. El éxito de estas dos miniseries propició que le adjudicasen serie regular a finales de los 90. Esa serie convertiría a Masacre en un personaje de culto dentro de Marvel. No es tampoco la primera vez que se ha adaptado a la gran pantalla. Masacre ya hizo acto de presencia en X-Men Origen Esloveno, aunque su representación en esa película fue... cuestionable en el mejor de los casos. Hablando ya de la nueva película en sí, Deadpool... Masacre nos cuenta la historia de Wade Wilson, un ex soldado de las fuerzas especiales convertido en mercenario de poca monta, que contrae cáncer justo cuando conoce a la mujer de su vida. Para esquivar la muerte se somete a un proceso experimental que le proporciona un factor curativo que ríete tú del amigo de los retones. Y le deja de paso también la cara como una pizza a la napolitana. Tras escapar de este centro, busca al pavo que le dio los poderes para convencerle de que le deje el careto como estaba, una búsqueda que incluirá, por supuesto, altas dosis de violencia, palabrotas y sexo con desnudos parciales. La película adapta de manera magistral al personaje, con sus chistes malos, referencias a la cultura pop y sus roturas de la cuarta pared, dirigiéndose directamente al espectador en varias ocasiones. Hay bastante violencia y contenido sexual explícito, lo que es raro de ver en una película de superhéroes hoy en día. Como ocurre en el cómic, el humor es la gran baza de esta película, todavía más que en las películas Marvel de Disney. No tiene reparos en burlarse de la franquicia X-Men, de Marvel e incluso del propio actor protagonista Ryan Reynolds. También consigue que por primera vez en casi 15 años de franquicia cinematográfica mutante, Coloso tenga personalidad propia y más de dos frases en la película, todo un hito. Y recupera también el acento ruso que tiene el personaje en los cómics, que en las películas anteriores, no sé, debía haber emigrado a Rusia, a Siberia o algún lugar de estos. Lo cierto es que los secundarios y compañeros del protagonista salen mejor parados que los villanos, que por cierto, son solo dos destacables y absolutamente olvidables. Es una pena, ya que desaprovechan completamente a Gina Carano, que interpreta a Ángel Last. La lugarteniente del villano, que está impresionante. Ay, ¿por qué no habrán escogido a esta mujer para interpretar a Wonder Woman? Es una suerte que la película te haga reír, porque prácticamente es su única virtud. Si no fuera por los chistes malos y el humor, esta sería una película de superhéroes mediocre. ¿Los efectos especiales? ¿Las escenas de acción? ¿El guión? Para presumir tanto de ser una película de superhéroes diferente, la verdad es que la trama y la historia de amor son muy tópicas y el final se puede ver a la legua, aunque es de agradecer que no vuelva a ser la típica historia de salvar al mundo. Sin embargo, deja muchos cabos sueltos con respecto a la organización que da poder esa masacre. Mi sentido común vibra. ¿Puede ser que detecte una trama para la secuela? También he notado que hay mucha gente que considera que la película no tiene un tono definido. Tan pronto está repartiendo hostias hechas carrillos el personaje, como de repente cambia a ser un drama sobre el cáncer o a unas escenas de tortura al ritmo de Mr. Sandman. Estos cambios de tono me han pasado bastante desapercibidos, ya que en la serie regular de Masacre también pasaban, pero puede llamar la atención de aquellos que no estén familiarizados con el personaje. Mencionaría también los fallos de continuidad con las anteriores películas de X-Men o con la versión del personaje que apareció en la primera película de Lobezno, pero para qué, ya sería redundante. Es ya un mal endémico en las películas de mutantes de la Fox. Mi conclusión es que Deadpool es la adaptación que se merece el personaje y que se le debía desde X-Men Orígenes. Para los que disfrutaron con las miniseries originales o la etapa de Joe Kelly al frente del personaje, encontrarán muchos puntos a su favor. También la disfrutarán aquellos que aprecien el humor grosero. Sin embargo, creo que para las secuelas deberían intentar ofrecer algo más que los chistes, no descuidar los demás aspectos y ofrecer algo un poco más emocionante. Bueno, la acción final... Me gusta. ¿Todavía estáis aquí? ¡Largaos de una vez! ¿Pensabais que iba a soltar spoilers? ¿Para qué? En esta película se ve venir todo a la legua. ¡Hala! Ya sabéis dónde está la puerta. Lo que sí os voy a contar es el próximo vídeo que tengo pensado. Vamos a hablar del hombre de acero y de Batman V Superman, que luego dice la gente que tengo algo en contra de DC. No sé de dónde se han sacado esa idea, si a mí me encanta DC. Cuanto más lejos mejor. Y el vídeo va a salir este año. ¿De verdad de la buena? ¿Os mentiría esta cara? ¡Gracias! 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 Gracias.